Bueno chicos, aquí os traigo ARK, un juego multijugador masivo, bueno, multijugador masivo digamos que es en servidores de una capacidad de unos 127 es el máximo, es cooperativo, multijugador, single player también tiene la opción y como veis nos encontramos en la... digamos el apartado donde puedes personalizar el personaje, yo en este caso ahora mismo estoy personalizando lo que vendría a ser, esto es la cabeza, las cejas, el pómulo lo que vendría a ser, la mandíbula, bueno, aquí tenemos el torso, como veis, zona de la espalda, aquí podemos también hacerlo mas estrecho o mas alto, estomago, bueno, pues, bueno, una vez que mas o menos lo tenéis personalizado, seleccionáis una zona, si queréis o sois principiantes, os recomiendo las zonas este, sobre todo la primera, si ya habéis jugado alguna vez, os recomiendo ya mas bien la siguiente zona, que vendría a ser, pues, ya si lo controláis y tal, o... bueno, nunca se llega a controlar este juego, pero bueno, norte, sur, este y oeste, vale, estas zonas, teóricamente, son estas de la izquierda, mi idea es subir por este lado de aquí, por el lado norte o oeste, así que no se si... zona 3, no se, vamos a ver... no nos deja bajar nada, claro, no, no está, vale, pues creamos el personaje, ya mas o menos creo que, así lo voy a dejar, tampoco lo voy a matar mucho, esto que es, nada, skin, vale, este es el color del personaje, vamos a hacer negro, negro o, bueno, como veis, morenito, yo lo voy a dejar, mas o menos, como estaba, a ver, voy a dejar como estaba mas o menos, voy a oscurecer un poquito, pero ahí lo dejo, ahí, ahí se queda, vale, pues, una cosa, cuanto mas negro, no se el motivo cual es, pero se corre mas, el personaje corre mas, yo como veis, eso no me, realmente no, pues, me da igual, pues lo voy a dejar aquí, mas o menos, y ala, así se queda, bueno, pues creamos el personaje, vale, volvemos a buscar el servidor, voy a hacer una pausa y cuando esté, pues, como que seguimos, vale, vale, pues ya está, ya tenemos el personaje criado, se ve que como hemos tardado mucho, pues, pues eso, ya tenemos el personaje creado, y, 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 bueno, a ver donde hemos salido, creo que al final no he seleccionado en el mapa, a ver, lo que vamos a hacer es, remove marker, bunker, remove y casa remove, vale, 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 mi idea es ir hacia el lado contrario al que he salido, vale, a mi no me interesa este sitio, por lo tanto, casi que me voy a medio suicidar un poco, no, porque me interesa salir en otra parte del mapa, vale, nos han dado esto, no sé por qué, pero bueno, nada más empezar, normalmente, pues no es otro daño, empiezas con nada, cero patatero, bueno, pues, bueno, tampoco no es que tengamos mucha cosa, aquí tenemos todo reseteado, esto se va subiendo solo, supongo que es por andar, porque por otra cosa no creo que sea, bueno, os recomiendo que en este, en este apartado, vale, lo que es vida, lo subáis, eh, daño, se suba también, el peso, yo recomendaría que más de 400 no se, no se ponga tampoco, porque igual es excesivamente, entonces, 200 de peso, 300 como mucho, 500 de vida, más o menos, y 200 por lo menos, de daño físico, eso a medida que vayáis teniendo los puntos, los vais repartiendo, y, bueno, y vais viendo cómo va quedando el personaje, a ver, yo en principio, como he dicho, voy a intentarme a ver si me suicidio y salgo por aquella zona, porque llegar allí va a ser imposible, me lo veo venir, vale, mis coordenadas actuales son 70, no, más bajo, casi, 75, 85, entonces, mis coordenadas actuales son esas, y quiero llegar a lo que vendría a ser el 40 y, no sé, 45, 50, más o menos, si, 45, si, por el 45, y el, y del long, o sea, eso de latitud, y, 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 ¿de tú? Sí, y de abajo, pues vendría a ser 15, más o menos, yo creo, no sé si es zona nevada, con lo cual igual tengo frío, por lo tanto, o me convendría irme por la parte de arriba, o zona de los pantanos, que también igual estaría bastante bien, no sé, voy a, voy a, voy a, jugármela, vale, como, total, no es que, haya conseguido mucho por ahora, pues quiero, mirar esas zonas a ver que tal son para, para crear el, lo que vendría a ser el sitio nuevo, vale, claro, os recuerdo que estamos en Halloween, y vosotros diréis, anda, pero si ha empezado de nuevo, bueno, es que yo quiero, mmm, empezar de cero, que se vea todo, y quiero hacer, pues, lo que vendría a ser, una serie, explicando, paso a paso, prácticamente todo, entonces, tenemos aquí un bicho, he probado servidores, que no me han convencido, porque lo que tienen, es, mucho lat, mucho, pero que mucho lat, y como no me interesa, poner servidores con lat, pues este, a día de hoy, vamos, tenemos un bicho lat, o bueno, podría decir que no tiene, como veis, los rat están por 20, y fijaos, ya he subido una burrada, o sea, una burrada, vale, le voy a subir el peso, lo primero, fijaos, 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 que ya he subido al level 8, con un bicho, vale, le voy a subir a 200 el peso, para empezar, vale, vale, voy a ver si me suicidio, suicidio, no, me suicido, y, y aparezco, donde quiero aparecer, vale, vale, a ver, si me ataca, lo suyo sería que me quite el equipo, por completo, la tortuga le será más fácil, que me mate, que pasa, ya se ha cansado, eso, ya casi está, vale, y ahora podemos elegir, vale, es una opción, lo que acabo de hacer, igual, pues, bueno, aquí podemos elegir, si veis, se marcan las zonas donde vais a salir, más o menos, aproximadamente, entonces, mi idea era salir, por aquí, por esta zona de aquí, donde veis ahora el mapa, pues, por ahí, igual estoy retirado de la montaña, y me convendría estar cerca de la montaña, entonces, igual, casi que mejor, por esta zona, a ver, por la que es el, esta, o esta, no sé cómo está esta zona de aquí, pero vamos a probar de raspanear ahí, e irme más al este, o al oeste, vamos a ver, eso sí, siempre salís cerca de la costa, porque sería un palo el salir al contrario, vale, vale, entonces, estamos aquí, y hace un frío de la leche, se supone que, por allí, está nevado, con lo cual, por eso, igual, hace este frío, vale, bueno, vamos a ver si podemos, a ver, es que, esto, a ver si podemos ir por aquí, no nos comen las pirañas, porque normalmente, es curioso, pero, o bien te puede comer una piraña, o bien te puede comer, una especie de cocodrilo, por favor, digo especie, porque es un cocodrilo, pero, enorme, vale, vale, pues vamos, a seguir, por aquí, a ver, si me ubico bien, si, vamos por aquí, por aquí, guau, aquí lo tenemos, el cocodrilo, hablando de cocodrilo, lo que es muy malo en, en tierra, así que es fácil de dejarlo atrás, como veis, es muy torpe, no hay problema, bueno, vamos a seguir mirando el mapa, como veis, nos lo marca, con una chincheta, y veis, por donde vamos, vale, seguimos, para adelante, oí, tanto árbol, estoy golpeando con todo, no veo nada, vale, seguimos por aquí, esta zona es fría, ya nos sale el copito de nieve, y es porque, precisamente, tenemos, ahí delante, como veis, montañas con nieve, con lo cual, montañas con nieve, pues, es un problema, vale, esta zona no está mal, la verdad, que no está mal, pero, si es de día, y ya hace frío, de noche, ya me imagino como va a ser, vamos a ver, voy a hacer una pauta, voy a mirar, más o menos, esta zona, y ahora volvemos, bueno, pues, estoy ya por aquí, como veis, es una chulada, la verdad, que está muy bonito esto, desde aquí vemos escorpiones, esto es un, una, una cascada, no, no creo que haya pirañas por aquí, bueno, aunque, quién sabe, igual algún cocodrilo, no, no veo nada por ahora, así, que sea, peligroso, hay que tener en cuenta, un detalle, y es que, la verdad, que está muy, muy chulo, eso, que son, son delfines, sí, esos son delfines, vale, ahora mismo estamos, en esta parte del mapa, en el río este que baja, hace bastante frío, como podéis apreciar, ¿no?, por el coco que sale a nuestra izquierda, que me mató, y tendríamos, eh, un sitio bastante bonito, pero es que, es lo que digo, frío, por la noche, mala, mala acción, mala acción, así que no, no recomiendo haceros, en zonas frías, vamos, yo recomiendo, eh, para que haga uno, que haga algo muy bien, todos a mí, ¿eh?, ¿puedo acceder al inventario?, ¿cómo es eso?, que raro, vale, pues lo que decía, que, este lo tameo, ¿puedo tamearlo?, vamos a tamearlo, ya que estamos, va a ser el primer bicho que tame aquí, no, roca, no, roca, no, y sigo cogiendo roca, es que, es que esto que es, y ahora, venga, roca, vale, ahora sí, plantitas, vamos a meter un par de plantas, web, ya lo tenemos, vamos a llamar, eh, Adán, vamos a llamar a Adán, porque va a ser el primero, insertame Adán, ¿esto qué es?, ¿una araña?, ¿qué hace aquí?, ¿una araña?, ¿hemos muerto?, no sé, un poco extraño, pero bueno, bueno, ahí tenemos un dado del level 6, eso es un, brutal, el bicho, bueno, vamos a seguir, y a ver, ¿qué tenemos que aprender?, podemos, vale, vida, le voy a meter vida aquí, por ahora, no voy a aprender nada aquí, vamos a seguir, tal cual, ¿por qué tengo tanto peso?, vale, por la roca, vale, 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 pues ya está, pues vamos a ver, ahora, aquí ya no, no sale el copo de nieve, un copo de hielo, curioso, no sale el copo de nieve, pero, pero estamos enfrente de la nieve, o sea, estamos, vale, este sitio está, genial, pero es genial, guapísimo, un sitio guapísimo, y super llano, este sitio es genial y super llano, ojalá que no haga frío, y me voy a construir aquí mismo, me voy a construir yo, guapísimo, es impresionante el sitio, o sea, no puede ser mejor, aquí hay piedras o algo, no, nada, vale, pues me encanta este sitio, no sé a vosotros, pero a mí me encanta, ahí hay escorpiones, allí tengo una montaña de nieve, las vecinas, las escorpiones como vecinas, eso ya, no me gusta tanto, pero bueno, está bien, vale, a ver, voy a hacer una pauta, que estoy con la garganta, que no puedo, y ahora volvemos, vale, pues ya estoy de vuelta, bueno, aún seguimos un poco así a verías, pero bueno, esto y algo ahí, bueno, pues ahora, la idea va a ser, mirar dónde construyo, esta zona es súper llana, me encanta, va a ser excelente para construir, la veo increíble, la verdad que la veo increíble, para construir aquí, vamos a ver, voy a quitar el este, qué hay por aquí, a ver, es que esto es enorme, vale, aquí hay agua, no hay suficiente profundidad, ah sí, sí que hay, ostras, que hay suficiente profundidad, como para que venga la pireña, ahí está, ahí está, ahí está, me lo he cargado, pues eso, que hay pirañas, y eso que es, nada de profundo, corre, 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 sigue ese el anganchó, ahí está, ¿Dónde va la tortuga? Yo flipo con la tortuga Pero bueno, va, vale A ver, ¿hay más? Pues no hay más, no hay más Bueno, pues ya veis Este sitio es excelente Vamos a ver, me voy a acercar un poco más a la nieve Parece también muy tranquilo el sitio No sé si será La apariencia engañan Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver Aquí hay águilas Que no me preocupan, la verdad Ya, me da igual Las águilas también Vamos a meterle más vida Bueno, pues creo que me voy a quedar con esta zona Que me ha gustado Sobre todo, más que nada en la costa Bueno, ¿este pedrolo? ¿Se puede? A ver, será No creo, ¿no? ¿Qué pedazo de pedrolo este? Nada No, este pedrolo Es un pedrolo que está ahí Pero pedrolo, pedrolo, ¿eh? Hostia, una pantera Se va a comer Nada Me lo tenía que haber hecho negrito A ver, me giro No Sigue, sigue Necesito encontrarme algún Herbívoro para que se Entretenga Aquí hay uno Entretente con aquellos que vienen por allí Ahí está No creo que aguante mucho Bueno, pues no estamos en esta zona A pesar de que habían salido los tigretones de la nada Y que va a caer la tortuga ya mismo Y yo detrás de ella Ven aquí, ven Ahí Vamos, vamos He visto un Triceratops Vamos Este va a ser el siguiente cebo Toma, me he cagado Triceratops O Tricer, como lo llaman aquí Vamos, 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 vamos Vamos Nivel 15 Venga, valiente ¿Dónde estáis? Ya no me sigue Me has cagado a Triceratops Triceratops Una hembra No estaría mal que mi primera majota fuera una hembra Más que nada porque, como siempre Da la casualidad que Cogía machos Pues Una hembra A ver, a ver Vamos a ver Si los podemos atraer Hacia el Triceratops 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 Es que les han cambiado los nombres Corro porque Más vale no girarme A ver Míralos Ahí están Vamos Que vienen Ahí está Reparte leña Uyuyuyuy ¿Cómo lo van a poner Al Triceratops Bueno Vámonos de aquí Antes de que lo maten bueno, pues creo que está decidido ya a ver, este que es macho o hembra este es una hembra también nivel 5 bueno, pues decidido creo que voy a quedarme por aquí al lado de la costa aunque la madera no es que abunde mucho por allí, pero teniendo una montaña aquí al lado creo que no habrá problema con el tema del hierro y esas cosillas igual sería más apropiado acercarme más a la costa, pero es que es muy, muy llano y la verdad que me gustaría una zona bastante lisa para poder, pues no solo tener cultivos dinosaurios todo, todo tenerlo sin tener que construir cosas raras que siempre suele pasar cuando el terreno no es regular pues siempre tienes que estar construyendo cosas un poco raras entonces yo creo que aquí esto es perfecto el sitio pues nada todo se ha dicho vamos a empezar con el tema vale el tema va a ser el siguiente me voy a deshacer de todo esto vamos a comer primero y ahora dropeamos todo lo demás que no necesito todo eso y y y vamos a empezar con el tema de que elegimos a ver esto nos hará no me proscidie no me proscidie al final la palmo aquí por envenenamiento vale lo primero que nos va a hacer falta hostia es 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 morir eso es lo primero vale ahora que el escorpión no me va a no me va a rematar o sea me deja ahí y me contempla vale pues me a ver en serio que ha pasado ahí vale vamos a respanear no se donde si me pillo muy lejos como que volver a empezar a ver a ver vale pues si hemos salido bastante lejos voy a hacer una pauta y ahora cuando esté allí otra vez vale aún no he llegado pero estoy aprendiendo las cosas básicas ¿no? entonces si o si hay que aprender la campfire que la 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 huera el hacha la lanza los pantalones la parte de arriba si o si también hay que aprender lo que vendría si el suelo de paja lo que es el marco donde va a encajar la puerta water skin es importante los guantes los zapatos el casco el letrero no hace falta es absurdo son puntos perdidos el saco de dormir es una opción muy importante las paredes las puertas esto también es bastante importante pero bueno si tenéis sacado de dormir pues os agarra el punto es por ahora y vais tirando eso el techo también importantísimo si no ¿dónde vais? y pasamos directamente al suelo de madera paredes de madera ¿qué más? esto es una rampa ¿vale? y esto es el suelo esto es una antorcha esto es muy importante esto también spark poker es súper importante estoraje box es importante con lo cual también hay que prenderlo ¿vale? esto también es de madera eeeh insert inside tal vale los pinchos muy importante las tuberías que ya las aprenderemos también son muy importantes la pólvora el cemento también ya podéis aprenderlo esto también es bastante importante la pólvora la podéis dejar para más más adelante no es principal ni importantísimo ahora ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno pues ahora mismo pues esto si no recuerdo mal a ver sleep a ver vale esto es la rampa y esto es el suelo súper importante también esto y las tuberías también es importante lo que pasa que aún no se hacen cultivos al principio nada más empezar no se hacen cultivos por lo tanto son puntos que podéis ahorrar ahora mismo vale ¿qué os diría? pues que también el estoraje box va a ser muy importante con lo cual podéis aprenderlo ya o esperar un poco yo lo aprendería porque en teoría si no aprendéis el estoraje box no podéis aprender el siguiente que es de level 15 como ahora mismo no vamos a almacenarlo pues no importa entonces vamos a ir a no vamos a ir a a a ¿dónde está? a weapons perspectivas y vamos a ver qué nos hace falta son piedra y fibra vale piedra y fibra tengo madera para dar asco piedra y fibra estoy cogiendo piedra cosa que no quería coger piedra y sigo cogiendo piedra cosa que no quería coger piedra me encanta o sea no quieres coger piedra pero tú coges piedra porque 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 si porque la prioridad es coger piedra vale le damos el peso a 20 ya tenemos el peso en 20 y el resto se lo daré a la vale ahora ya si ahora si que cogemos piedra vale hemos vuelto a subir otro level como veis está por 20 el servidor entonces va muy bien no solo que coges muchas cosas rápidas sino que encima pues una maravilla vale vamos a picar para sacar piedra rápidamente y como habéis visto antes pues a ver me cojo me subo la vida vamos a ver ahora si que tenemos la opción de crearnos el arco slingshot 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 a ver slingshot vale hay que aprenderse no recuerdo no ahora se me había pasado es lo que es el tirashinas y luego el arco arco flechas que más aquí tenemos ves storage box es importantísimo aprender el pequeño y ahora ya podéis aprender el large storage box que es el grande pues aprendemos el storage box grande esto es para cultivo así que por ahora no lo vamos a aprender paredes de piedra sí que vamos a aprender paredes de piedra rampas que es bastante importante a mi me gusta aprenderlas siempre la verdad las puertas ya están aprendidas vale pues que nos falta vale pues subir un poquito de level porque así ya aprenderemos lo que son suelos de piedra y cuando lleguemos podemos ya fabricar todo piedra y saltarnos la etapa de la madera vale pues una vez picado esto que ya tenemos de sobra vamos a hacernos X lanzas y y y vamos a hacernos también de rango el arco vamos a hacernos un par de arcos y flechas como no porque si no no hacemos las flechas mal vamos vale que nos falta supongo que igual nos falta fibra igual nos falta fibra para hacer más flechas probablemente no que nos falta madera vale no hay problema hacemos así piel izquierdo y con un arma que no queramos y sacamos muchísima fibra vale entonces ya está ya tenemos eso listo vamos a tirarle el peso que tengamos restante que no nos interesa que es piedra en este caso ahora mismo la madera la estamos consumiendo vale vamos a subir más la vida igual haremos la vida y el peso y cuando lleguemos pues ya subiremos más peso vale flechas vale ahí está subiendo la base de flechas está subiendo la barra vale pues ya tenemos las lanzas no las equipamos el arco equipado tengo dos por si acaso y vamos a tirar la madera esto también que no nos va a hacer falta con esto lo tiramos nos vamos a quedar con estas que me gustan a mi mucho y estas aquí vale nos vamos a quedar con estas dos los narcóticos también los vamos a dejar esto fuera que por ahora no vamos a usar hierro y y ya está creo que ya con esto que nos faltaría fibra vamos a ver vamos a ver si podemos coger un poquito de fibra antes de seguir pasa que el problema es que vamos a coger piedra como de costumbre vale no hemos cocido fibra menos mal hacemos unas cuantas flechas no sé por qué hacemos pocas a ver vale bueno pues ya está listo tenemos la lanza y nuestro arco vale y ahora los siguientes puntos los vamos a dar al daño porque nos interesa hacer bastante daño bueno vamos a ver si llegamos a la zona donde estábamos voy a hacer la pauta que no he hecho hace un momento ahora que no voy a enseñaros nada un pajarito de estos no iría bien un teranodón si teranodón lo llaman aquí pues nos iría bien uno de estos porque dicen que son muy rápidos y ya que poco peso pueden llevar pero son muy rápidos y son muy maniobrables a diferencia que por ejemplo el águila pues es todo lo contrario son un poco torpes las águilas pero pueden llevar muchísimo peso entonces con las águilas nos irán muy bien para hacer ir a por materiales y volver cuando esté a larga distancia pues hablamos de de hierro o de o de obsidiana materiales que sean pesados y que estén a una larga distancia vale vamos a ver por donde están voy a hacer la pauta y ahora cuando esté cerca porque si os da en cuenta estamos lejos volvemos ya estoy casi al ladito de donde estábamos antes pero he visto he visto esto y me ha acercado no sé si lo podré coger por el level que tengo pues si si lo puedo coger y me lo voy a llevar todo no me lo voy a pensar no es que me vaya a hacer mucha falta porque voy a intentar pasar ya a la piedra pero si os da en cuenta pues estamos ya cerca estamos por allí a lo lejos y no sé por donde voy a intentar bajar pero voy a intentar bajar a ver por aquí no porque me voy a matar ya que es muy alto la verdad que me hubiera gustado hacerme una casa en altura pero hacerse una casa en altura tiene sus pros y sus pros y sus contras sí al lado de la de la presa no sería nada mal no sería nada mal pasa que qué sé a ver vamos a ver cómo está esto para pasar por aquí aún aún me comerán los bichos porque ahora han implementado pues eso libélulas hormigas mil cosas que que te complica la vida de una manera impresionante a ver aquí la verdad que estaría chulísimo hacerse un una casa pero el problema sería el espacio para los dinosaurios ese es el problema que vería yo aquí pero me diréis que no está chulo eh madre mía es que antes lo digo y antes antes me pasa antes lo digo y antes me pasa vale hemos sobrevivido bueno pues eso no estaría chulo aquí eh hay escorpiones por allí pero está tranquilito a una altura considerable el terreno no está regular pero podría mirarse de hacer algo muy interesante aquí aunque habría que hacerlo sobre sobre pilares pero es eso que el problema de la altura no sé si por ahí atrás se podría crear digamos espacio por aquí para los dinosaurios no estoy yo muy seguro todo esto seguro que es picable sí es picable también con esto no me va a dejar esto también eso igual pues igual sería una opción aquí eh no lo digo no lo digo amadas eh la verdad que sería una opción bastante interesante también pero luego es que como digo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas tengo un río al lado eso está muy bien eso esto es que es un dilema el construir donde construir cuál es el sitio mejor que hay que construir si es que muy bonito sí sí muy bonito bueno pues tenemos ahí la cascada deforesto todo esto y construyo aquí mi casa claro que sí y lo fácil que es allí construir la casa con lo llanito que es aquello pasa que aquella montaña o sea aquel pedrusco ese pedrusco a mí me mata sinceramente a mí me mata un pedrusco ahí ¿para qué? ¿para qué un pedrusco ahí? es que no lo sé no lo sé no lo sé creo que me voy a quedar a ver no estamos no estamos ni muy lejos ni muy cerca no estamos aquí pues estamos al lado de una montaña a todo eso estamos al lado de una montaña pues no sé si arriesgarme estoy escuchando bichos escucho bichos que no me gustan qué mal rollo da eso qué mal rollo dan los bichos a mí no me gustan nada son ni grandes ni pequeños o sea son tamaños y encima se mueven un montón no pueden ni matarlos o sea qué peor que eso vale tenemos casi ya 200 de vida esto es tan rampantino esto es un poco toca cojones en pocas palabras esto se podía picar ¿no? he dicho todo esto se puede esto sí esto también la putada sí encontrar una piedra que no pueda picarla y luego me encuentre con el marrón de como quito eso voy esto es que está muy inestable o sea muy irregular que diga no inestable es irregular en la palabra concreta ok un brontosaurus aquí hay un trique no sé no sé qué hacer no sé qué hacer este primer episodio ¿no? de la serie que voy a intentar hacer ¿no? pues ser un poco el tío no sabe dónde construir pues es que ya os lo digo yo que es muy muy crear una base y decir bueno pues la voy a construir aquí pues es muy muy importante es que es muy importante el construir la base donde corresponde porque luego construiréis la base y diréis coño pues de noche hace frío te congelas vale pones leña pues es que es un coñazo la leña si construyes muy lejos del agua otro problema tenéis los cultivos necesitáis agua y para muchas otras cosas necesitáis agua por lo tanto otro problema añadido si construir muy cerca o muy lejos de una montaña tienen sus buenas cosas y sus malas cosas lo que decía cerca pues frío porque si estáis cerca de una montaña literalmente casi lo que es en la montaña pues tendréis frío ahora si estáis lejos de la montaña el problema es traer el hierro el material los cristales el obsidiana y el hierro y otras cosas que igual pues queréis ir a buscar allí no sé animales lo que sea yo aquí no lo veo mal por el tema de que tengo una montaña a la derecha y otra a la izquierda bueno no es que esté pegada a pegada pero está ahí así que no lo veo mal del todo es una difícil decisión la verdad el construir una zona una zona pero creo creo y cuando digo creo creo que ya lo tengo decidido me voy a ir allí abajo en aquella esplanada donde antes y igual me arriesgo porque es que esta zona está súper bien pero creo que me voy a arriesgar vale voy a hacer una cosa como no me fío a ver si he sacado la piel de este bicho no se me va a escapar se me escapó se me ha escapado escapao escapao pues no va lejos ya vale pues necesito matar a un bicho sacar la piel hacer saco de dormir que por cierto no sé que todo todo eso lo he dicho muy rápido pero no sé que me pide no esto no armor vale armor no esto tampoco a ver aquí no coño voy a entrar dos veces en el mismo lado vale esto no que estoy hecho aquí hombre aquí piedra crafting aquí piel y fibra vale necesito piel vale vamos a ver si encontramos piel 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 pues lo bueno de este sitio es la piedra que también tiene mucha piedra y y mucha madera allí en medio de la nada pues pues tiene cosas buenas y cosas malas está claro pues voy a aprovechar que el bicho ha caído y me voy a cargar la araña mientras que está cebando con el el bicho una cosa buena también del servidor es que tiene el puntero activado a ver pasa que no le estoy dando o cuánta vida tiene ese bicho si el nivel 3 si parece un edizo madre mía no le estoy dando no le estoy dando Venga, venga, sí Madre mía Pero, pero, pero ¿Esta araña es inmortal o qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto le hubiera tenido que subir? 300 ¿No? ¿Solo he subido uno? ¡Jolid! Pues lo siguiente me voy a subir el ataque Porque esto no puede ser Es que sería que está recién comida O está comiendo a la vez que No entiendo nada Madre mía Bueno, pues voy a hacerme lanzas Porque visto lo visto Esto es impresionante A ver, las lanzas Ah, sí, sí, sí Eh Voy a sacar A ver si puedo sacar de aquí ¿Sabe? ¿Piedad? No, no jodas Que no tiene piel Venga ya Venga ya A ver Eh Voy a poner Pintar Melee ¿Qué me hace falta? Madera Vale Venga Madera Ahí está Tiramos este arco De este al arco Ponemos otro arco nuevo Vamos a subir el daño Ahí está Ahí está El roce El roce El estropeado Fuera Eh Me hace falta fibra ¿Cuánto peso tengo yo? Madre mía Pero que Llevo yo aquí Que pese tanto A la madera Vale La madera Fuera Ahora No me puedo mover mucho Pero Pero puedo 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 moverme Vale La fibra Apenas pesa Así que no Me problema Vale Hacemos más lanzas O sea Me imagino que a medida Que voy haciendo Voy quitándome el peso Pues no me gustaría Encontrarme con otra araña Eh Sinceramente ¿Por qué tengo Tanto peso aún? Fuera Esto No pesa nada Esto sí Esto pesará un poquito más Ah Piedra Piedra Llevo piedra Vale Ahora sí que debería andar Más Más ligeros Sí Vamos a ver si consigo La piel Que decía Sí Como que le voy a dar Venga No le doy con la flecha Le voy a dar con lo otro Vale Ya está Es nuestro Vale Pues vamos a sacar La piel Aquí está Toda la que podamos Y más No necesito más Uy Pues seguro Más 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 piel Más piel Venga A ver Mmm El daño Subirle daño Porque Yo lo veo importante Subir un poquito de daño Tomar daño Por lo menos Pues como he dicho Está subiendo Cinco puntos Son Cinco por Sí Yo le subiría Aunque fueran Diez puntos De daño De daño Siempre Es recomendable ¿No? Vale Vamos a buscar La zona Donde estaba yo Antes Vamos a subir Ya que hemos hecho Esto Vamos a aprender Mejor dicho La piedra El techo De la piedra A ver si están Estos son Pilars Los pilares de madera Los marcos De piedra La ventana Esta Con su A ver Este La Pasamos Y Ya está ¿No? Ya no Vale Los hornos Muy importante Y por ahora Pues Ya está No No vamos a emplear Nada más Así que Listo ¿Qué hago yo con esto? Pues nada La verdad que no hago nada Porque no voy a No voy a Construirlo de De madera Sino de piedra Pero bueno Da lo mismo Vamos a ver que tiramos Porque tengo un mogollón De basura O mejor dicho Que me quedo Que llevo yo Que pese Tanto aquí Vamos a comer Importante Esto también lo voy a comer Esto igual Esto fuera Va La carne Como no sea la carne Porque otra cosa Sí Porque la piel Pesa poquísima A ver si puedo Hacerme una armadura Ya decente Rápidamente Bueno El primer episodio Creo que voy a intentar Que no sea muy largo Pero Por lo menos Una hora Va a durar Quiero que dure Esto que es Esto que es Que es Que es un agresivo Ahí te va eso Vale 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 Ahí está A ver Nada Pasamos de él No nos hace falta Y Uy Esto Vamos a acercarnos A ver si nos da tiempo Y no nos matan Vale Antes de llegar allí Importantísimo Estructuras No, no, no Aquí no En pets Y nos falta la fibra Vale La fibra Rápido Importante Fibra Fibra Vale Vamos a crear El saco de dormir Vamos a crear Un puñado de sacos de dormir Porque no me fío nada Ya sabéis La suerte que hay Vamos a empezar Pues Pues dice Bueno, pues Ahí va Vale Voy a darle Otro punto al daño Ahí está Saco de dormir Pues aquí plantado Venga Ahí estoy haciendo Saco de dormir Se ha ido La luz Vale Y aquí voy a plantar Otro saco de dormir Por lo que pueda pasar Que esta zona Me parece a mí Que muy 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 agradable No va a ser A ver El saco de dormir Que pesa bastante O es cosa mía Buah Pesa 20 El saco de dormir Vale Voy a colocar Otro saco de dormir Otro saco de dormir Ahora en cuanto llegue Un poquito más cerca Vamos a comer vallas Otra cosa no podremos hacer Pero comer vallas Podemos comer todas las que queramos Son gratis Vale Creo Creo que voy a acercarme Más a la costa De allí A aquel lado No sé No sé Un tigre Un tigre No sé No sé si es que llega O no llega Esto Vale 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 Ahí está Ahí Ahí lo he visto yo Ahí lo he visto yo El tigre Vamos a subirle Un poquito más De daño Ahí está 125 de daño Que vamos a hacer ya A ver Si tiene algo Me lo quedo Me lo voy a quedar Y esto Como que pasó Vale Saco de dormir En cuanto llegue aquí A la costa ¡Hostia! No me jodas No me jodas Bueno Por lo menos Hemos aguantado Más que antes Creo que me voy a caer Al suelo redondo Sí Sí Antes lo digo Antes me caigo Está subiendo Las estrellitas Que viene a ser Como que tan Estuneado Vale Entonces pues Hasta que no bajen Las estrellitas Pues Pues estás hecha En el suelo Como si te hubieras Dormido Entre comillas La verdad que Es un rollo Pero hay Hay remedios Hay remedios Para que no te estuneen ¿No? O sea Para que no te estuneen Para que no llegues A este punto En concreto Vale Vale Parece que ya Ha terminado A ver si ya baja No sé lo que puede tardar esto La verdad que me estoy quedando Un poco Que pasa aquí Voy a hacer una pausa Y ahora volvemos Vale Pues ya estamos aquí Hemos tardado como Dos o tres minutos En recuperarnos Pero bueno Ya estamos de vuelta Creo voy a colocar Los sacos de dormir Alrededor de esta roca No sé por qué Pero va a ser así Y voy a hacer Más de cuatro Más de cuatro Porque me da que Que hasta que No tenga yo la zona Afianzada Esta zona Va a ser Muy Muy peligrosa Al final Me busco otra zona Ya veréis Voy a sacar un poquito Más de No sé si me hace falta Sí Me da falta Fibra Fibra Sí Fibra Y a ver Sí Vale Vamos a colocar Bastantes Sacos de dormir Aquí alrededor Porque he visto Lo he visto La verdad que el daño Me ha aumentado Ahora me tengo Aumentado bastante La vida Creo que con 25 daño No está mal Así que voy a aumentar La vida Pero Antes le voy a dar Un poco más de peso Al personaje Por lo menos hasta Yo creo que Dos cincuenta No estaría mal Vale Vamos a llenar Esto de saquitos Todo aquí alrededor Ahí está Todo lleno de saquitos Por lo que pueda ser Sinceramente Visto Visto La agresividad Que hay en este En este juego Digamos así Que de repente Te sale Lo ves a lo lejos Y Vale Va bien Pero si te viene De la espalda Como diría Te la mete doblada O sea Es increíble La cosa es Vaya Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Creo que Esto está bien Esta llanura Está bastante bien Vamos a hacer Un reconocimiento A ver si puedo subir Nuestra roca Vale Me puedo subir Perfecto Vamos a hacer Vamos a hacer un reconocimiento Así de arriba Sería una opción Bastante interesante Construir por aquí Y tendría toda esa zona Que es bastante llana Creo que sí Que sería lo suyo Esta roca no me gusta nada Por eso quería Mirar de De a ver si puedo Ir para allá Vamos a acercarnos Con cuidado Con cuidado Porque creo que había Un felino por aquí Un diente de sable Juraría Y también me ha parecido Ver más Escorpiones Así que Está Está la zona Peligrosa A ver si A ver si me acerco aquí Vale Por ahora parece que no Hay peligro Buah Nieve de golpe Vale 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 Me alejo Me alejo A ver Si Pues Mira que diferencia Nieve ahí Y Esto se ve Super blanco ¿Qué es ese tipo de piedra? Es un poco rara La piedra esa Voy a acercarme Aunque sea Rápidamente Perlas Es piedra y Anda Y aquí Vamos a ver ¿Qué es esto? Buah Eso es un Buah Yate Son perlas Cristal Me gusta un montón Este sitio Sinceramente A ver A ver Si es que Estoy por hacerme Justo Entre y entre Ni por allí Ni por aquí O sea A ver Lo que pasa Que esto es tan blanco Es impresionante Impresionante Este sitio es perfecto Yo creo Este sitio es Apresionante Vale Aquí A partir de aquí Y a partir de allá Vale Justo Pasar un poquito Para acá No Aquí O ha habido Un lagazo O cosa mía No puede ser A ver No, no Un lagazo No hay ¿No? No Como es que había antes Hielo Y ahora No Pues este sitio También me gusta Mucho Creo que aquí Va a ser Su sitio No es tan llano Pero Aquí sí Aquí sí Que es llano Llano Ya veo Y Tengo las vistas A la montaña Pues ya está Decidido Aquí me voy a montar yo La casa Su señor Su Vale Pues vamos a hacer aquí Un cinglado Venga Vamos al rollo Me hace una pausa Y ahora volvemos Bueno Vais a alucinar Me he hecho Justo 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 Con lo que yo tenía aquí En el inventario Donde andaba hace un momento De madera y tal Me he hecho Un cuartito Nada Una porquería de cuarto Pero Un cuartito ¿Veis? Nada Vale Pues ahora Que ya me he hecho Un cuartito Súper absurdo Porque realmente Pues es un cuarto absurdo Que no Voy a deshacerme Todo esto Vale ¿Dónde está? Madre mía Creo que ha caído por aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Bugueante? Pues no sé La verdad que ha sido súper raro Acabo de tirarlo Y acaba de desaparecer No pasa nada Total No había nada interesante Vale Pues lo que vamos a hacer Es Bueno, sí Las flechas Ya estamos Ya estamos Ya estamos ¿Quién morirá primero? Pues casi Casi que yo Que me he cagado Pero a este Pero a este me lo trincho Yo aquí Aquí y ahora Ahí está Bien trinchado Vale Pues lo que voy a hacer Ahora Rápidamente Me voy a casa Cierra puerta Respiramos Cogemos aire Vale Me subo El peso 2.50 Ahora sí Ya tenemos el peso En 2.50 Perfecto Vamos a ir rápido Cogemos Madera Y Madera y sobrepeso Claro Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una estructura De madera Es que va a ser Doble trabajo Pero bueno A ver Piedra Madera Y Y Pajilla Vale Y vida Pues De otra manera Madera Y vamos a coger Madera Esto Y fibra Casi que mejor así Y hacemos una estructura Grande Y vamos a ver Cómo vamos a hacer La casa Vale Pues No llego allí No llego allá Pues nos toca Tirar madera Vale Ahora sí llego Rápidamente Vamos a ver Vale 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 Y vamos a empezar A fabricar Rápidamente Todo esto Vale Necesito mucho Madera Esto va a ser fácil Si lo colocamos así En el 9 Todas las veces Que le dé Pues Vamos a ir Pudiendo fabricar Cada vez Y si subiremos Más rápido Y otra vez Vale Me he equivocado De alma Ahí está Le vuelvo a dar Le vuelvo a dar Eso no te cagas Ahí está Vale Que hacemos lo siguiente Pues Cogemos la base La colocamos en el 9 Y empezamos a fabricar Hacia allá A ver Hasta donde llegamos Vale Mi idea esta vez Es construir Una estructura Que tape a los dinosaurios Cago en la leche Esto que es Se ha puesto en contravía Vale Vamos a picar por aquí Y seguimos Seguimos quitando Seguimos quitando Espero que no venga ningún animal Porque estoy más parado Con un avión de mármol Vale Venga Vamos Camina 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 Joder Pues eso Más parado Con un avión de mármol Ahí está No sé hasta donde Podrá llegar esto Esta estructura Creo que llega hasta aquí Y ahora ya Aquí 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 Sí Ha llegado Vale Aquí ya no Vale Hasta aquí llega No se ve Pero llega Vale Vale Pues la estructura Es bastante grande No se hasta Luego la llegaría Hacia allá Y luego Hacia el otro lado Y vamos a ver Hasta donde puedo construir Porque es lo que me interesa Construir una base Con techo Una base con techo Joder Ahí va Ahí va Voy a darle más peso Vale 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 Creo que con 300 De peso Diría sobradísimo Porque repartir Más Más puntos Ya Creo que sería Una tontería A ver Como voy Vale Tendré que coger fibra Y puedo seguir construyendo Perfectamente Bueno pues Para no alargar mucho Como construyo aquí Y seguramente Me maten No me extrañaría Voy a hacer una pausa Y ahora volvemos Cuando haya terminado Hacer un poco Lo que es la base Vale Bueno Ya estamos de vuelta Y voy a ir Rápidamente Me acaba de atacar Un tigre Pero bueno Lo hemos hecho bien Mira Como veis Estamos en Halloween Ha salido el Dodorex Pero bueno No estamos como para Acercar a un Dodorex Actualmente Así que Vamos a ver Si por lo menos Podemos llegar aquí vivos Y hacernos con esto Wow Nos va a ir bien Nos va a ir bien Porque nada más empezar ahora No me digas Que está el Dodorex ahí No Me voy a que susto Y como tú verás El Dodorex ahí al lado Y nosotros Aquí como si nada Bueno pues vamos a A volver a A donde estamos Que estoy creando Una base Es brísimo eh Esto de Halloween Y se ocurran un montón Son como meteoritos Que llegan La pasada Pues estoy creando Digamos El radio De donde puedo Fabricar Mierda Ya la estoy Ya la estoy viendo Ya Ya la he liado Mejor dicho A ver Ya nos hemos torcido aquí Bueno pues Esta zona Como es muy hostil Mi idea Es que Mis dinosaurios Estén también Bajo techo Con lo cual No me tenga que preocupar De que los ataquen Por arriba A ver No sé No sé hasta Hasta dónde Llegó Esto Llegó mucho más adelante Diría yo A ver Es que claro Aquí hay hierba Y no se ve Creo que llegó hasta aquí Decía que sí Ahí está Ahí está Ahí Vale Ya no tenemos Más madera Voy a tratar Más madera Como veréis Ahora os enseñaré Cómo llevo El tema De las skills A ver Si me puedo mover Un día De estos Llevo muy poco peso No sé si dan Más puntos En el peso Tengo 400 de vida Ya 135 Voy a subir Más daño 140 De daño Creo que le voy a dar Dos puntos más Al daño Vale Vamos a seguir Para adelante Le he dado también Fortitude Que es Muy importante Dar Fortitude Por el tema De Tienes más resistencia Y Y no solo eso Sino tienes Aguantas más La temperatura Vale Entonces Esta zona Es un poco fría Y me he dado unos puntos Para Aunque nos sale Un copo de nieve Vale A pesar de eso Vale Nos han fastidiado Un poco el terreno Hasta aquí llega bien Pero Aquí ya no llega bien A ver Vamos a ver Si aquí llegase bien Si aquí llegase bien Aún no pasaría nada Vale Me he quedado sin A ver si fabrico más Tengo que decir que ha aumentado el tiempo De que dure la noche más Es porque como han hecho el evento de halloween Quería hacer que fuera también al mismo tiempo un poco más real ¿No? Y si consigo que se haga A ver Que sea de noche más tiempo Pues el Dodorex También tiene más posibilidad de conseguirlo ¿No? Por decirlo así A ver A ver Que pasa aquí Que no he consumido La piel La bandera ¿Por qué? No tiempo A ver ¿Qué me falta? Me falta Debe faltar fibra Seguramente A ver Correcto Falta fibra A ver A ver A ver Si Llego Perfecto Salvado Salvado Esto de Llevar poco peso Es una Una Poca palabra Pero Pero Esos puntos que luego Ahora me llevo Son Diez puntos Que me gustaría darle al peso Pero también son Diez puntos Que luego me harán falta Pues Por ejemplo Para la vida O Para otras cosas importantes Como el oxígeno bajo el agua Esas cosillas Que creo que serán muy importantes Vale Pues esto llega hasta aquí Un buen Un buen terreno La verdad Creo que es bastante grande Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Que es Seguir por aquí Vale Se lo he acabado ya Pues vamos a matar al más Si recojo esto La fibra apenas pesa Así que puede llevar Mucha fibra Uff Le he reído en mole Vale Vale No está Ya el dodo Ya el dodo Ya el dodo ya ha cagado Ya la hemos cagado Ya tenemos el dodo encima Pero no Con suerte No es el dodo Y con suerte Me tendría que hacer con unos Unos animales Para que me empezaran a proteger la zona Para que me empezaran a proteger la zona Con lo cual necesitaría hacer ya sin falta No puedo mover aún Que pasa aquí Tenemos sobrepeso A ver A ver Que me falta Madera Madera ¿Cómo que madera? Entonces ¿Dónde llevo yo Tanto peso? Vale Ya me puedo mover un poco Vale Vamos a ir colocando esto Y así me imagino que También me quitaré peso de encima Evidentemente Correcto Vale Listo Pues Pues está a punto De romperse El hacha Con lo cual Lo voy a reparar Y ahora lo que voy a hacer Es Muros de piedra Muros de piedra Que me va a hacer falta Me va a hacer falta Esto por aquí A ver Vamos a ver Ahí está Vale Voy a subir Un poquito más Ahí está El fortitude Y Y Y Y Voy a subirme El daño A 150 Con lo cual El resto de puntos Me los puedo repartir En vida Y en oxigero Cosa que el peso No iría nada mal Que me lo Quiero también Pero bueno Vale Ahí está Vale Ahora A partir de ahora Bajo del muro Porque voy a intentar Cerrar ya esta zona Que ya es bastante grande Y voy a ver Si puedo Cerrar por allí También Me gustaría hacerlo Un piso Por encima Pero bueno Si lo agarras Tampoco No pasa nada A ver Si me dejan moverme Ya de una vez Vamos Ahora estoy Indefenso Contra los animales Puedo hacer Me más flechas Voy a gastar Ahí, ahí Flechas 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 Vamos allá Venga Bueno Voy a hacer otra pauta Que esto como que no Me interesa mucho Y ahora volvemos Bueno chicos Me ha quedado Pillar el bicho este Y cerrar la mitad De lo que queda Porque Sinceramente Ya casi casi Lo tengo que cerrar Parece que Que justo Dejo de grabar Y en ese momento Es cuando Los bichos Más Apetito Le dan Y me atacan Así que voy a seguir grabando Y antes de En cuanto se me acaben Ahora las paredes Y eso que acabo de Construir Pues Con sanidad Parece que se me acaban Pues ya tenemos Casi casi Todo esto cerrado Prácticamente Todo Tengo que ir talando Y ir deforestando Porque si no Será la única manera De poder Terminar De cerrar Todo esto Aquí Tendría que Hacer esto E ir construyendo Vale Ya me fastidia otra vez No sé cuántas veces Ya ha roto largo Este A ver Puedo repararla Sí Puedo repararla O repararla Pero Pero después de fabricar Todo eso Vale Vamos a ver Nos equipamos Y seguimos Hablando esto Que más le falta Para mover Esto de aquí Ahora tengo Más puntos Que le he dado Un poquito al peso Porque Al fin y al cabo Creo que va a hacer Falta un poco de peso Más No excesivamente Mucho más Pero Pues sí Vale Ahora llevo Demasiada madera Así que la vamos a tirar Para podernos mover Cómodamente Y vamos a seguir Construyendo Hasta aquí Vale Aquí Otra vez Nos fastidia esto Pero bueno No me va a ir mal Porque ahora Lo que vamos a hacer Es Cojo esta madera De aquí Y si no llego Vale Vale No pasa nada Le pegamos La madera ¿Dónde estaba El otro paquete? Aquí No Aquí Eso Eh Eh Ahí Lo he cogido ¿Me puede pillar? No sé Si lo he pillado Vale Cogemos esta madera Y Picamos aquí Vale Y un problema Que no tengo Vale Falta un material Para poder hacer Paredes Vale Pues nada Haremos lo siguiente Tiramos la piedra Tiramos la madera Picamos rápidamente Tenemos ese Vale Aquí hay que estar Con ojo Hasta en la espalda Vale Aquí tenemos Un poco bien de esto Ahora sí Podemos cargarnos otra vez Eso es Y Hacemos muros Con esto Con esto Y ya hemos picado Por fin Eso Hacer el otro Que susto Que susto me ha dado El bicho Que susto me ha dado Esta zona Es muy Muy hostil Como he dicho Y sinceramente Acabas por tres Es que te esperas Que te ataquen Sí o sí Vale Aquí Vamos a traer Ah no Mira Justo Que suerte ¿Dónde vas a llegar? Pues Voy a llegar Mierda Voy a llegar a la mierda Sí Voy a llegar A donde pueda Voy a llegar A donde pueda En este caso Creo que voy a llegar Hasta aquí Porque aquí Tenemos Otro obstáculo Y por allí Estamos Más o menos Igual Tenemos Otro obstáculo Bueno O dos Creo que me hará falta Fibra Así que voy a Coger ya fibra De antemano Por si acaso Ahora sí Vamos a A cargar árboles La pared es más difícil Hacer esto que estoy haciendo Pero se puede hacer también Estoy haciendo las paredes de piedra No voy a poder llegar ahí No Estoy perdiendo muchos 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 Una lástima Porque la verdad Yo iría muy bien Nada más empezar Pues va De bici en conseguir Recetas Y cosas de esas Pero no No voy a llegar Porque Fijaos El peso que tengo Encima Es demasiado Es demasiado Peso Vale Estoy casi Ya estoy en 69 Casi Y de ten Y tal Vale Pues sí que podría Darle perfectamente 400 puntos El total Tendría de peso No estaría mal Es un peso Bastante decente 400 No es mucho Pero mejor que 200 o 300 Pues está bastante bien Entonces el resto Del punto Tendría de repartirlo En vida Y oxígeno Tendría que ir cerrando Ya esto Pero Pero ya Porque esto Hostil es poco Esta zona Vale Ya Hemos terminado Ya puedo andar Vale Pues Que putada Porque ahora Tenemos otro estápulo aquí Y necesitaré Hacer paredes A ver Vamos a ver Vamos a ver Como lo hago Voy a ir a base Aquí Bueno A cualquier cosa Le llamo base Vale Pero Esto es la base Vamos a dejar La piel El hierro También le voy a dejar El hierro Esto También le voy a dejar El mortero Debranú Voy a dejar También esto Esto Importante Voy a dejar Pues esto también Esto Se va fuera 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 Y como tengo Carne Y como tengo carne Vamos a ver Si Si hay carne De antes Vamos a poner Más carne Esto va a ser importante Para luego Vale Vamos a poner Carbón Digo que sería importante Porque luego El tema de la pólvora Es muy Es muy importante Tener Eso A ver 29 ¿Cómo que 29? ¿Se puede almacenar 29? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Desde cuándo se puede almacenar 29? Que raro ¿No? 30 Juraría que se llaman De 20 en 20 Hmm Que raro Bueno Si, el máximo Parece que es Bueno Ahora me queda todo loco Pero bueno Pues nada Vamos a dejar esto aquí Esto Vamos a ver Cómo va La carne se va deshaciendo Como es normal Esto no lo voy a llevar Porque aquí No pinta nada El hierro Lo tengo que dejar al lado Tengo un desastre Habría montado aquí Que no me hace Bueno Pues listo Y hablando de hierro Creo que voy a colocar esto ya Carne podria Y esto por aquí Y vamos a hacer lo siguiente Lo voy a colocar aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a aprenderlo Y vamos a aprenderlo Que es Esto ¿Y qué es eso? Pues eso es Narcóticos Para las flechas Para empezar a conseguir dinosaurios Y poder Y poder Empezar Ya a tener Los primeros Dinosaurios Vale Vamos a hacer Paredes Voy a guardar Todo esto aquí Que son 25 Que acabo de hacer Tontamente Que me gusta hacer Demasiados Vale Vale Uff Me he petado Como de costumbre Venga Vamos a vaciar Carne Que debemos a patadas Si es que aunque vacío Mucha carne Como que no me voy a poder mover Pero bueno Como que no me voy a poder mover Pero bueno No me voy a poder mover Perfecto Me he cargado La única piedra Que tenía cerca Vale Aquí ya estamos Un poco lleva todo el fórculo Pero vamos a ver Si acercamos Eso es Venga 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 Vamos allá Cojonudo Y otra vez nos hemos descargado la lua. Bueno, ahora estoy haciendo simplemente un muro. Un muro a nivel muy bajo. He dicho que iba a durar una hora el vídeo. Bueno, pues como va a ser el primero... A ver, vamos a meter más tiempo. La serie va... A ver, voy a intentar que las películas de la serie no duren mucho, pero vamos a hacer la excepción. Y como es el primero, vamos a hacer igual que dure más. Si no os gustan, pues como he dicho, como va a ser el primero, voy a intentar que el resto no dure tanto. Pues ya está. Dicho y hecho. Vamos a cortar esto. Voy a terminar esto, y ya si eso, en el próximo episodio que haga, pues ya habré terminado de rodear, aunque sea esto, y ya pues continuaremos, porque si no se va a ser super pesado este primer episodio, y tampoco quiero que sea en dos horas seguidas. Es que no sé cuánta llevaré ya, la verdad. No sé, pero... Lo vamos a dejar aquí, y nada, hasta el próximo episodio. A ver si sobreviviremos antes de que cierre esto. Mmm... Me gustaría sobrevivir, la verdad. Cerrar esto el tiempo, mira. Pues hasta otra. No sé.